¿Ve cómo no le miento? Aquí está el teletipo y aquí la noticia que vamos a publicar. Lamentándolo mucho, Avelina, ese estreno no se va a celebrar. Qué lástima. ¿Cómo que lástima? Hombre, Avelina, por favor, preferiría que la censura les dejase estrenar, no... Hombre, yo no apruebo que las mujeres decentes vayan por ahí enseñando las... ...de pechugas. Pero claro, también les podrían haber dado la oportunidad de arreglar el vestido. Bueno, seguro que lo intentaron y se negaron. Ya sabe cómo son estos cómicos. Le gusta más un destape que un tonto en lápiz. Avelina, le ruego discreción, ¿eh? Esto todavía no lo puede saber nadie. Hasta mañana no se hace público. O no. No me comentaste tú que las compañías a veces optan por... ...por buscar excusas para suspender, ¿no? En lugar de darle publicidad a las cosas. Sí, es verdad. Sí, sí, eso también puede pasar. Hay que ver de cuántas cosas se entera usted por su trabajo, ¿eh? Qué interesante. ¿Y no habría otra cosa de teatro que me pueda recomendar? Es que ya me he hecho la idea de ir y... Es que el panorama madrileño teatral en este momento da pena. Ascos. ¿Avelina? Bueno, pues nada. No se hable más. Mañana mismo vuelvo a Segovia. No. Y, bueno, y tú no intentes convencerme de lo contrario. Bueno, pues si es su decisión, tendré que respetarla. En fin, nosotros tenemos que trabajar. Bueno, y yo me voy a casa a preparar la maleta y a guardar todas las compras. Lalo. Avelina. Muchas gracias por compartir conmigo esta exclusiva. La lo he hecho por usted. Que tenga buen viaje. Muchas gracias. ¿La compra aquí a la puerta? No, no hace falta. Vale. Adiós. Adiós. Me debes el café de dos meses. Anda, ¿qué? ¿A quién se le ocurre? Claro. ¿Redactar un teletipo falso? O sea, escribir una noticia así de cero con lo atareado que estás siempre, para esto sí que tienes tiempo, ¿no? Bueno, ha salido bien, ¿no? Pues ya está. Olvídate del tema. Ay, sí. Ahora solamente me queda lo más difícil. Arreglar las cosas con Marta. ¿Alguna idea? Los asuntos del corazón te cargas tú, macho.